Se gozó en blanque azul en el Toralín. La deportiva Ponferradina perseguía el triunfo que tanto se le resistía para no empeorar su situación en la tabla y lo fue a encontrar en un partido, sobre todo en una primera parte inolvidable. A consecuencia del primer saque de esquina del partido, a los 11 minutos, llegaba el primer tanto. Nacho recibe un despeje defensivo, su remate pega en Boades y el balón termina en las mallas defendidas por Balbuena. El mismo Nacho, poco después, protagoniza esta jugada que culmina con el pase a Rubén Vega y la intervención del meta del Albacete. A los 21 minutos, falta sobre el debutante Nabil Baja. Fuentes se encarga del lanzamiento y lo cuela por toda una escuadra. Golazo y 2 a 0. También de falta directa llegaba el primer peligro del Albacete. Manolo Rubio interviene con acierto. El franco marroquí Baja tuvo un más que prometedor debut, a los pocos días de haber aterrizado. Para su historia quedará este golazo suyo a los 29 minutos. Recibió en el círculo central a unos cuarenta y tantos metros de la portería y sin pensárselo enganchó este fantástico remate que hacía el 3 a 0. El Albacete seguiría inquietando a balón parado. Y así fue. A los 41 minutos, como de esta falta que lanza Cañas, surge el cabezazo de Peña y el 3 a 1 en el marcador. Pero antes de terminar la primera parte, un gol más. Este magnífico tanto que lograba Raponi. Todavía, antes del descanso, Cañas lanzaría una falta al larguero. Solo cinco minutos del segundo tiempo y Cañas, ahora sí, hace Diana de golpe franco. Y a los 22 minutos Rubén Vega es empujado dentro del área, pero recibe la segunda amarilla de expulsión por equivocación arbitral. A partir de entonces, a sufrir un poco, y más a raíz de que a los 32 minutos, el pase de Alegre a Calle se convirtiera en el 4 a 2, que ya sería definitivo.